Música Pide candela, pide candela, queda con ambas, pide candela Música Pide candela, queda con ambas, pide candela, queda con ambas, pide candela Que venga, que venga, que venga Y que venga, que venga A ver qué quiere decir que venga Que venga, que venga ¡Rigón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!